En el 17 contra Chávez Julio, y esa pelea me parece que el consenso general es que no cumplió las expectativas que se tenían. ¿Alguna duda de que Jaime pueda subir a esa expectativa? Y habla un poquito del reto de cumplir esa expectativa tan grande. Para mí, mira, yo siempre voy a dar lo mejor de mí, siempre intento dar lo mejor de mí, siempre intento dar una buena pelea. A veces el rival no sale a sobrevivir nada más y es cuando no se dan las buenas peleas. Pero no tengo duda que Jaime Munguía va a salir a ganar con esa mentalidad ganadora, con esa hambre ganadora. Tira muchos golpes, es muy fuerte y creo que eso se avecina que va a ser una gran pelea. No tengo la menor duda, pero veremos el 4 de mayo. ¿Quién le dedica a esa pelea? Todo México, a toda la gente que siempre me ha apoyado y espero que disfruten, que se sientan orgullosos, que dos mexicanos vamos a acaparar la atención de todo el mundo. Saúl, será la cara del boxeo, el boxeo más importante del planeta es, como tú te lo imaginaste alguna vez siendo un joven, se vive y se siente como tú te lo imaginabas? Pues ahora sí que superé mis propias expectativas, nunca me imaginé estar en la posición que estoy, pero gracias a la disciplina, a las ganas de seguir creciendo, de seguir avanzando, estoy donde estoy y lo estoy disfrutando. Disfrutando y obviamente con mucha disciplina, con mucha disciplina y sacrificio seguir aquí donde estoy, ya tengo 13 años peleando en el primer nivel, peleando campeonatos del mundo y eso se dice fácil, pero no lo es. ¿Qué es lo mejor de ser el mejor del mundo, Saúl? No, pues yo creo que la satisfacción de venir de donde, desde abajo y estar aquí y ser el mejor del mundo, del mundo, creo que eso es algo único. Bernabérez está en la lista de espera, Saúl? No, él no está ni siquiera en mis planes, no tiene nada que ofrecerme, más que 25 libras, más que yo el día de la pelea. Gracias, Saúl. Gracias. Muy bien. Muy bien. Una pregunta de tres y dos en español. Saúl, this was a fight that was hard to make. Walk me through the process on how Jaime Munguilla ended up being the elected opponent. It's two or three opponents there and I think it was the best option. It was the best option for people, for me, for boxing, I think it was the best option. I mean, I made a fight when Fernando Beltrán, PBC, Alheimer, and Eddie Reynoso and I, we talked, we made a fight, easy. When other guys come and try to talk and be involved, then you start to make this difficult. But between us, we made everything. Cinco de Mayo weekend, two Mexicans in the ring, what's that going to be like? I think a fighter like Jaime Munguilla, with that mentality, with that motivation to come and win that title, and win to the best, the pace of boxing, I think. And my mind is just always winning. I think this is going to be a good fight because, you know, we respect each other in the press conference and everything, but when you see a fighter talk a lot of shit and go in the ring, it will happen. So, I think this fight is going to be a good fight. Was respect the keeper Munguilla getting the fighter in post to Benavides? I think, I think, I think it's a factor. Gracias. Saúl Canelo Álvarez. Una pelea complicada para hacer, pero a fin de cuentas se dio. Gracias.